Bueno, y estos objetivos, pues estas metas, a través de disciplinas de vida, a través de estudios teóricos y a través de prácticas que vamos a hacer, prácticas, por ejemplo, de aprender el arte de la cocina, el arte de la mesa, la agricultura, la jardinería, cómo cultivar nuestro alimento para que estemos seguros que no está contaminado con agroquímicos, que con los años van a haber problemas entonces de salud. Claro, como se dice, en caso de que no consiga, sino productos que ya tienen agroquímicos, pues ¿qué se hace? Peor sería no comer nada, ¿no? Pero hasta donde podamos, tratemos de ir mejorando la alimentación. Estos son pues los tres temas principales, ¿no? Estudios teóricos, disciplinas prácticas, como por ejemplo el yoga, la gimnasia psicofísica, el aprender a dormir, a respirar, y de ahí en adelante, pues, la ciencia y el arte de los sentimientos, de las relaciones humanas. La mente humana es como un jardín, un jardín lleno de maleza, porque desde pequeños nos meten cosas que no son correctas, ¿no? A veces en el hogar le gritan a los hijos, los golpean, y todo eso se va metiendo allí. Y eso predispone a actitudes agresivas, o a represiones. Entonces los padres, antes de tener hijos, estudiar la pedagogía familiar. Estudiar en qué consiste la familia. La familia empieza con qué? Con el noviazgo, ¿no? Pero el noviazgo no debería ser para engañarse, para ilusionarse. Debería ser para conocerse. No conocer anatomía, sino conocer psicología, ¿no? Conocer de verdad, que cada uno se confiese. Mire, yo tengo este defecto. Y a mí me educaron en la casa, sí. Y tengo este problema. Y no aparentar que no, que eres el héroe, el campeón olímpico, el mostrar músculo. Engañando, y cuando se unen, entonces es la gran decepción, ¿no? Y el amor que empezó con tantas promesas, sale de capa cadida por ahí todo. Apedreado, apaleado. Que no debiera ser así. Si el ser humano es inteligente, el amor en el jardín de la mente debería dar muchas flores y muchos frutos sobre todo. Y frutos los hijos, pues, que bien nutridos, bien abonados, con riego, hablando psicológicamente, ¿no? Eso no se hace. Excepcionalmente hay hogares que tienen ese privilegio. Siempre elegimos. Me interesa Y se toda. Gracias por ver el video.